El replicador de la SIVA está destruido. Hemos encontrado esto. Gracias. Ella estaría orgullosa. Hermanos y hermanas, nos reuniremos de nuevo, pronto. ¿Me los has devuelto? Acércate. En el pasado, solo los señores de hierro llevaban estas espadas. Hay muchas en nuestra armería. Pero esta es nueva. Es tuya, cría de lobo. Contigo empieza una nueva generación. De señores de hierro.